Y se llevó a cabo la donación de dos riñones en el Hospital de Especialidades del Seguro Social. Esto, en este caso, ya son cuatro donaciones multiorgánicas exitosas en lo que va del año. El donante fue un hombre de 35 años quien murió en un accidente vial y su esposa, quien es médico, accedió para que sus órganos brindaran una nueva calidad de vida a alguien más. También donó corazón e hígado, pero estos lamentablemente no pudieron transplantarse. Realizamos con éxito la cuarta donación multiorgánica en lo que va del año y es la donación número 59 desde que este hospital tiene el protocolo de procuración de órganos y tejidos. Siempre lo platicamos, siempre él me dijo, o sea, a la unidad me pasa algo, hay que donar los órganos. Yo también estoy de acuerdo en esa idea, es como dicen, dar vida a otras personas.